Ven, 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 ven ven, 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 ven Ven, 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 ven Trae, 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 trae No, no, se te va a enredar, se te va a enredar, Diego Se te va a enredar, Diego Uy, uuh, Diego, Diego Uuuuh, ¡que se puso el Diego! La cogí yo a Diego, la tra... Uh, Diego ¡Niévame! Ven, el, echala pa' acá No, se te va a ir, Diego Dejala, dejala, dejala Tenemos que cansarla Dejala, dejala Dejala, dejala déjala, déjala tráela, tráela ya, es hora de traerla no la aguanta no, pero tráigala, tráigala vuelve y recójala temblé marica temblaste ya, acá cuida la bala, cuida la bala vila, vila, vila vila ahí marica no te bajes, que es hondo Diego, hay muy hondo se te va marica, se te puede enredar déjala, déjala, déjala ya, 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 ya ahí está, ahí está la cacería aquí Diego aquí, aquí eso nunca es aquí Diego, aquí, es aquí Diego es aquí ayúdame marica aquí Diego, es aquí es aquí marica es aquí, es aquí Diego es aquí es aquí ¡Ale, ala! ¡Mujil a! ¡Mujil a! ¡La galla, la galla! ¡La galla! ¡La galla! ¡Ale! 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 ¡El Chambel! ¡El Chambel! ¡El Chambelay con la trucha de nuestros sueños! ¡Ale! ¡Un nylon de 2 kilos de Llevo Gaviria malo! ¡No! ¡No! ¡Ale, marita! ¡Ale! ¿Quién dijo que con un nylon delgado no se puede sacar un animal grande? ¡Ale! ¡Cuato la mojada! ¡Eso que está!